Ok, ya estoy aquí Que boadosa, pena Dios, chaval, me he arrancado en la cabeza No hay nada adentro, solamente están Oh, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Mío, 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 mío Oh, oh, tus amigos se enojaron Oh, no puede ser No hay nada adentro No hay algo de trabajo A ver, un recogado No hay algo, joder Ok Lo voy a reparar Lo voy a reparar Esta partida va a ser nuestra Ya ganaba todo No hay algo de eso 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 Ahí está Te lo he matado Te lo he matado Te lo he matado Ay no, no puede ser Me has correo acá Me largo, me largo, me largo, me largo Vale, me entrefui Me venía siguiendo un tipo Ahí no, ahí viene otro ¿Dónde siguen ahí? Ok Una, otra vez Ya, ya morí Estoy un pelabón Un tipo, un tipo Me viene siguiendo Vale Ok Solo uno y ganamos Ya ganamos Les ganamos Les ganamos por 34 puntos Fui el tercer mejor jugador Vale Esperen una partida Dos mueldos ganamos a los rojos Reds This is...